Muy temprano, a nombre de las instituciones de Veracruz, tuve a bien constituirme en la residencia de Los Pinos para ser testigo de la conclusión de una larga lucha para modificar las reglas de operación del fondo de los desastres naturales y sustituir mecanismos ya muy superados y previos a los impactos negativos de cambio climático por otras decisiones de política ejecutiva que en el marco de un auténtico imperialismo hemos construido. También allí se instaló la Comisión de la Reconstrucción para rehacer todo lo que los desastres naturales han causado, minando las potencialidades de Veracruz, pero nunca la fe, el entusiasmo, la confianza y la decisión de los veracruzanos de seguir adelante. Allí se instaló esta comisión que va a aplicar los recursos presupuestales para reconstruir casas, carreteras, escuelas, sembradíos, infraestructura física y proyectos productivos. El gobernador electo, Javier Duarte de Ochoa, ha sido designado por la Conferencia Nacional de los Gobernadores como presidente de esa importante comisión. Tuve también entonces la oportunidad de conversar fuera del protocolo con el presidente de México, Felipe Calderón, y darle cuenta de la presentación en sociedad a una obra de dimensiones colosales. De una importancia económica, social, cultural, de desarrollo regional, única. Una obra que por encima de la importantísima inversión extranjera directa concertada a través de los esquemas de concesión, ha sido capaz de armonizar el respeto al medio ambiente, dejar intacto el bosque mesófilo y encontrar en la propuesta de los ayuntamientos de la región una ruta que es esta respetuosa de nuestro suelo, de nuestra fauna y flora y de nuestro cielo. Esta magna obra arrancada por el propio presidente de México con un servidor tan solo en 2008, tiene ahora por el talento y la fuerza organizativa del consorcio Isolux Corzán y desarrollada a plenitud por el talento y la capacidad creativa del consorcio consultor más destacado e importante de la nueva Europa, un sede en Portugal, el consorcio Mota en Gil, dirigido por Carlos Mota y aquí representado por el ingeniero Carlos de los 1.300 obreros que se va a plantear en la dieta, de los técnicos ingenieros, de los 3.000 servidores, de las tantas y tantas compañías constructoras de las cuales distingo a muchas. Todo esto gracias al impulso del gobierno federal que ha reconocido este derecho de los veracruzanos para unirnos a este proyecto nación que significa una nueva supercadretera de México a Amozoc, de Amozoc a Perote en un tramo que tuvimos el honor de inaugurar también, de Perote a Coapiastla en otro que acompañamos a las autoridades de la Secretaría aquí representadas por el ingeniero Agustín Basilio de la Vega, y de Perote al Cajete y el libramiento de Talapa que se enlaza a su vez con los otros esfuerzos de los sucesivos gobiernos de Veracruz, el tramo plantebrío impulsado por el gobierno del licenciado Miguel Alemán y el tramo vibramiento de Carrel impulsado por mi administración con buenos empresarios de Veracruz. Este gran desarrollo de Veracruz y del sur sureste, de toda la región, hace más que necesario lo que le expresé al presidente Felipe Calderón y no cosa. Esta obra de avanzada, de modernidad, autorizada en la concesión original en el concepto de dos carriles, necesita ser ampliada a cuatro carriles. El cuatro por cuatro es, señor representante de San Martín, señor delegado, señor secretario de comunicaciones, una necesidad afortunadamente ya prevista en los proyectos y hecha a partirle por lo que es la propuesta de los veracruzanos. Vamos por el cuatro por cuatro, es mirar hacia adelante, es mirar hacia el futuro, es mirar hacia un México en el sur sureste. En el cuatro por cuatro es una necesidad, vamos, es una apuesta productiva. Los veracruzanos la apoyamos y deseamos que la haga propia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Amigos queridos, aquí estamos en la realización de una obra de dimensiones para esta y todas las generaciones. Por eso, he tomado también una determinación que corresponde a la función de quien gobierna. Hemos hecho todas las inversiones para pagar los derechos de vía. Hemos buscado todas las rutas de la conciliación y el acuerdo, pero el interés público me obliga a decretar, como hoy lo hago, la expropiación de los dos predios que detienen el desarrollo de esta magna inversión.